El presidente Iván Duque se refirió hace algunos minutos a la propuesta de trabajo por horas que hizo la ministra de esa cartera, Alicia Arango, aquí en Noticias Caracol. ¿Qué dijo el mandatario? Los detalles los tiene Rubén Darío Bayona. Al referirse a la propuesta que ha hecho la ministra Alicia Arango de trabajar por horas, el presidente Iván Duque dijo que hay que aumentar la cobertura, que esa es la apuesta del gobierno, porque actualmente hay más de 5 millones de colombianos mayores de 65 años y que en tres décadas podrán ser 15 millones los mayores de 65 años. Hoy en Colombia hay muchas personas que trabajan por horas, pero no todas esas personas están formalizadas. Y entonces son personas que trabajan, pero al no estar formalizadas, son personas que no están teniendo una cobertura y una protección social. Lo que el país tiene que buscar es que todas las personas, en sus formatos de trabajo, tengan la posibilidad de gozar una cobertura en materia de seguridad social. El mandatario ha señalado que la informalidad en Colombia llega a un 47% y que por eso este gobierno quiere aumentar la equidad. Las declaraciones las dio en el marco de la feria del cuero, el calzado y la marroquinería aquí en Corferias. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.